Bueno, yo creo que tenemos el deber de competir bien el partido sobre todo, de acabar con buenas sensaciones, de que el equipo rinda. Pienso que todavía quedan siete meses para la Eurocopa, tenemos bastante preparación por delante y tenemos también el deber de ir mejorando partido a partido y eso es lo que estamos trabajando y ellas están convencidas de ello. Sí, creo que las estadísticas están para romperlas y que en diez partidos que hemos jugado, siete derrotas, tres empates y que alguna vez tiene que ser la primera. También el jugar contra un equipo que es tercero en el ranking FIFA, es decir, en teoría son las terceras mejores del mundo, pues a todo el mundo motiva y a todo el mundo ilusiona. Muy buenas sensaciones todos los entrenamientos, desde el lunes que empezamos todas las sesiones las han completado todas las jugadoras, eso significa que estamos en mejor momento que el mes pasado y que ellas tienen muchas ganas de estar en el once titular. Sí, comparándolo con el anterior partido, yo pienso que Inglaterra nos sorprendió un poco en la primera parte, sobre todo los cinco o diez primeros minutos y eso hemos estado trabajando para que no suceda en este partido. Sabemos que es un rival que tiene jugadoras que muchas de ellas están entre las mejores del mundo y eso es lo que al final te hace mejorar, enfrentarte a los mejores y poder compararte. La verdad es que es un estadio muy bonito, muy coqueto, 25.000 espectadores, el CPD está en perfectas condiciones y el equipo está muy ilusionado, con ganas de mañana hacer un buen partido, de hacer sobre todo un buen inicio, que sabemos que es muy importante para el devenir del resto del partido y nada, todo el mundo deseando que llegue a la hora. ¡Gracias!